Ige Azalea pone fecha de lanzamiento a su nuevo EP, Surviving the Summer, y aquí, en Pop News, le comentamos todos los detalles. Y por fin, Ige Azalea pone fecha de lanzamiento a su próximo proyecto musical. Os voy a poner un poquito de antecedentes, porque sí que es cierto que se ha retrasado bastante su segundo trabajo discográfico, pero eso no significa que no vaya a editarlo, y ya os anunciamos en Pop News las ideas que tenía Ige Azalea, pero voy a repetirlo para hacer una especie de, ahora que tenemos fecha de lanzamiento, de resumen, de finalmente lo que va a hacer Ige Azalea. Ya sabéis que ha pospuesto en varias ocasiones su segundo trabajo discográfico, lo ha cambiado de nombre, finalmente se llamará Surviving the Summer, con nuevas canciones que tengan más sentido en la etapa en la que está viviendo ahora mismo Ige Azalea, algunas canciones que las ha descartado, otras que van a seguir estando, pero la mayoría son canciones completamente nuevas. Bueno, ella comentaba que su disco, Surviving the Summer, finalmente llegaría durante este verano, más bien a finales, pero durante el verano se iba a publicar. Pero se le ocurrió la idea de publicar un EP, que además vendría acompañado a parte de varias canciones que sirven como delante de su próximo disco, también con contenido visual. Es decir, todas las canciones de ese EP tendrán su propio videoclip, un EP visual. ¿Qué es un EP? Ya me adelanto porque muchos me lo vais a preguntar y próximamente un poco más vamos a hablar un poquito más extenso sobre este tema. Pero un EP es como un disco de corta duración. Generalmente no tiene, sobre todo ahora mismo, formato físico, siempre suele ser en formato digital, pero hay veces que también se publica en formato físico. Veremos a ver si finalmente Iguia Zalia lo publica en formato físico. Bueno, pues este EP llega al próximo 6 de julio. Menos de un mes falta para poder escuchar las nuevas canciones de Iguia Zalia. La primera parte, el adelanto de ese Surviving the Summer, de ese segundo trabajo discográfico que estamos esperando. Durante las próximas semanas además llegará un videoclip o varios, porque ya sabéis que ha grabado varios videoclips para este EP, y varios temas adelantando o para promocionar el lanzamiento de este EP. Como digo, el próximo 6 de julio se pone a la venta, pero antes tendremos nueva música. Ya he comentado que su próximo single va a ser en solitario, pero el siguiente va a venir acompañado de un rapero. Veremos a ver si finalmente se incluyen algunas colaboraciones sonadas, como por ejemplo la de Aselia Banks, que aunque salieron un poquito malas, espero que finalmente vea la luz de esa colaboración, que sí que trabajaron juntas, pero no sé si finalmente luego se descartó todo, ¿no? Veremos a ver, os estaremos informando aquí en Pop News. El próximo 6 de julio estaremos reseñando ese EP, y tenemos muchas ganas evidentemente de informaros de su próximo trabajo discográfico que llegará a finales de este verano. Os dejo aquí dos vídeos en los cuales ya os hemos adelantado toda esta información. Si quieres encontrar un poquito más de información acerca de ese nuevo trabajo discográfico de Iguia Zalia, te vamos a dejar un vistazo a estos dos vídeos. Y si estás suscrito a Pop News, nos vemos en próximas transmisiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!